Bienvenidos a las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El gobierno federal echó a andar el Instituto de Salud para el Bienestar sin prever los conflictos que se pudieran generar, por lo que centralizar todo el sistema de salud es inviable, insistió el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo. Como lo ha venido señalando, el mandatario reiteró que no entregará su sistema de salud a la federación y el convenio que sí firmarán será solo para recibir recursos federales. Mañana se reunirán los 10 secretarios de salud de los estados gobernados por el PAN para crear una propuesta y entregarla al gobierno federal la siguiente semana. La idea es obtener recursos sin adherirse al Insabi. El próximo 23 de enero, el poeta y activista Javier Sicilia comenzará la ya conocida Caminata por la Paz que partirá de Morelos hasta el Palacio Nacional en Ciudad de México. Ante la situación de desapariciones en Guanajuato, el poeta lanzó en un video una invitación a los familiares para unirse en algún punto a la caminata. Se espera que mañana haya una reunión entre autoridades estatales e integrantes de colectivos para abordar el tema de desapariciones en Guanajuato. Aunque hay más de 30 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por inconformidades con la tarifa de 70 pesos para entrar a la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, el presidente del patronato de la feria, presumió un nivel de satisfacción del 97%. Desde este lunes, todos los visitantes que llegaron después de la 1 de la tarde pagaron por este combo que incluye espectáculos y juegos mecánicos. Hubo comentarios a favor como en contra. Muñoz Márquez informó que de las 60 mil personas que ingresaron el primer día, 40 mil pagaron la tarifa de 70 pesos. Respecto a las 6 mil pulseras que el patronato de la feria se comprometió a entregar a familias vulnerables, aún no pueden hacerse válidas sino hasta el próximo lunes. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te trae más información.